Muy buenas incorporios, volvemos a Dragon Quest 6 después de mucho tiempo, después de todo este descanso que me he tomado Y me he estado viendo más o menos en la parte anterior, estábamos, si no recuerdo mal, y si no he visto mal Consiguiendo las armas legendarias, nos quedaba la última, junto, y la estábamos recogiendo mientras que nos forjaban la espada legendaria A partir de la espada oxidada, ahora se supone que vamos a por el yelmo, no, por el escudo de orgo, vale, vamos a por el escudo de orgo Que es el último, el escudo legendario, y simplemente vamos a entrar al castillo de Grey's School, como vimos al final de la parte anterior Que os recomiendo que la veáis si no os acordáis Os recuerdo que este sábado, este sábado 19, finaliza el plazo para comentar y entrar en el sorteo de una copia de Shadow of Mordor Y poco más, solo hace falta comentar una vez, por comentar más no vais a tener más oportunidades Pero bueno, vamos a entrar en este castillejo, a ver que nos encontramos Voy a sacar el cronómetro, porque se me había, en serio, vale, en este castillejo, sabes, estoy en somnia Ole, mi retraso, vale, perdonadme ¿Por qué soy tan tonto? Vale, voy a estirar aquí la alfombra Vale, perdonadme por mi retraso severo A ver, viene para cularme aquí, vale, simplemente asomnia Me ha extrañado verlo por un lado, porque realmente no lo está Por eso me he vuelto, básicamente A ver, nos falta por explorar aquella zona de arriba, en el mundo real Y por aquí estas islitas, que, uh, aquí hay un pozo No sé de qué sirve este pozo realmente, podríamos investigarlo A ver A ver, ¿qué me cuentan? Una rana ¡Cuáles son las ranas más estilosas de los alrededores! Tened en cuenta que solo se puede aumentar el estilo de algunos objetos Sin embargo, los objetos legendarios no solo aumentan su estilo, también se hacen más efectivos, crack ¡Guau, una rana que habla! Eso es algo que no se ve todos los días Seguro que es un príncipe hechizado por un malico maligno ¡Vamos a pensarlo! Venga, tú primera ¿Cómo es posible que esta rana vaya a la moda si no porta el grope alguna? ¡Un momento! Puede ser un hombre con un disfraz Puede ser un hombre con disfraz de rana, güey Así que se pueden aumentar el estilo de objetos, ¿eh? Entonces tendremos que empezar a pensar cuál es el efecto que queremos conseguir ¿Se puede aumentar aquí el estilo de las cosas? Os doy la bienvenida a la fragua fantástica En el que convertimos el esquivo ordinario en algo extraordinario ¿Venéis para dar un poco de estilo a vuestras armaduras e indumentaria? ¿Quién me va a ceder sus pertenencias para que las someta a mi magia fantástica? ¿Y qué queréis que forje? A ver El dios me ha llegado Un dios me lo sepas Muy bien Lo puedo hacer por dieciséis mil de oro ¿Qué tal? Bueno, he dicho que los mejora Los legendarios Se estiró a cuarenta y cinco Y... Vale, perfecto Bueno, pues esto está bastante bien para el concurso de moda Así que... Perfecto Lo seguiré viendo Ya sabéis que está aquí Simplemente Simplemente por explorar Y me he encontrado esto, tío Me había pasado Bueno Es muy completo este juego, la verdad Me... Me... Lo dejé Dejé de jugarlo Porque como dejé el canal Pues eso Pero me estaba encantando Dragon Quest Season Es... Al nivel del nuevo incluso más Me atrevería a decir Vale Por la historia de su propio protagonista Y que los demás protagonistas también tienen historia Me refiero Porque en el nueve nada más que tenía historia El protagonista principal Los otros los creabas tú Tiene mucho más arcos Me... Me está gustando Creo que más que el nueve Aunque el nueve jugablemente Lo de las clases Y poder cambiarlo Poder crear mis personajes como yo quisiera Estaba muy bien también Aunque aquí también tenemos clases En este Dragon Quest Vale He hecho una copia de Banisto Y ahora una copia de Niceto Que bien Me ha recordado esto A un momento muy asqueroso De Dragon Quest De Final Fantasy IX En el que te copian Y... Si tu... Si ese miembro está en tu equipo Y... Te puede copiar cualquiera de los... De todos los... Cualquiera de todos... Los miembros de tu equipo Vale Estén o lo estén Ahora mismo en el equipo Es decir De los ocho personajes que hay en... ¿Ocho había? Creo que sí Ocho De los ocho personajes de Final Fantasy IX Te podían copiar cualquiera Y si te copiaba alguno Que estuviera en batalla Eh... Le hacía... Muerte Al... 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 Al mío Básicamente Creo que lo mataba instantáneamente Creo que era Y era una asquerosidad bastante grande Pero daba un montón de experiencia Así que había que usarla Vale Ha subido mi inicio de nivel Le estoy dando a la vez sin querer Lo siento No quería hacer eso Un poco A ver Eh... Alfombra mágica Simplemente para pasar este laguito Y ya estamos aquí Esto es el castillo de Grace School Vamos a investigar un poquito Eh... Xehanor En algún lugar de esta... Entre estas ruinas Se esconde un lugar Un poder mágico súper fuerte Puedo sentirlo Pero no solo eso También siento el dolor de almas altos aumentadas Demasiadas para contarlas Ay... Esto no era una especie de castillo Diría que ha vivido tiempos mejores X-Log está en un terrible estado Aunque se reunieron muerto a Gileon y Gracos No podían desear a X-Log peor que el de lo que está Vale Para ese paso podemos bajar al mundo de los sueños Y voy a hablar con aquella persona A ver que me dice A ver ¡Vaya pérdida de tiempo! Me dijeron que en este castillo había un pedazo de tesoro Pero miren en qué estado se encuentra Sin la suerte encontraron un par de ratas muertas aquí dentro Hostia puta Me asustó el venenito, güey Venga, vámonos Vamos para dentro Ahí estamos ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tutoreos! ¿Qué hacéis aquí? ¡Tenéis que entrar! ¡Seguidme! ¿Por qué tenemos que entrar? ¿Por qué tenemos que entrar? ¡Buen caballero! Ok No es momento para andar vagabundeando Hoy se va a celebrar la gran ceremonia y todo eso Hay algo en esta ceremonia que no me gusta nada ¡Gran ceremonia! ¡Qué tipo de ceremonia! O sea que celebran algo Pues quedan en una gran... Un gran banquete ¡Uy! ¿Por qué me cuentan? Será mejor que permanezcáis en el castillo Hasta que termine la ceremonia Bienvenidos al castillo de Grace School ¿Puedo salir? ¿De aquí? Vale, estamos como encerrados, ¿no? ¡Oh! Slop, me llamo Manchas Soy un limo moteado Lo que está pasando aquí me encoger la gelatina Es el día de la ceremonia Yo sé que no es lo bien hacer acogeros Pero no puedo evitar Soy un limo de mi tiempo No tendréis por casualidad un carromato Para el que puedo detectar Así podría esclaparme de este follón fangoso Vale, pues este seguro es nuestro grupo Slop, ¿cómo? ¿Tenéis un carromato? ¡Por favor, ya tengo donde ir! Vale Bueno, tenemos un nuevo miembro Estarán a nivel 1, ¿verdad? ¡Hasta luego! ¡Manchas! ¡Corre, corre! ¡A la central organización ahí corriendo! ¡Uuuh! A tope Quiero... Quiero ver Eh... ¿Cuál es la ceremonia realmente? ¡Ah, coño! Yo creía que iba a subir a... Vale, perdón ¡Ray falle! Muy bien, ahora o nunca muchachos ¡En marcha! ¡Sí, señor! Momento, vale, antes de esto Quiero hablar con esos dos que están ahí Que... Estoy cogío No os había visto nunca antes ¿Soy de fuera? Bueno, pues habéis elegido un momento genial para venir ¿A que sí? El rey cerebra hoy Una gran ceremonia de invocación de demonios Y un poco de desorden ¡Qué bien! Todos confiamos en su majestad Es lo único que podemos hacer ¿A que sí? No Ok Deja de renegar Mujer, su majestad Nunca los he llevado por el mal camino Solo estoy invocando un demonio más grande Dimas Malik No que el archienemigo Contra el archienemigo Que podría fallar Joder, Dios El rey falle ha llegado Dimas allá lejos con ese plan siniestro Un error no se corría cometiendo otro Ruego a la diosa Que no le salga el tiro Para la culata A ver Debo admitir que empiezo a arrepentirme de haber informado a su majestad de la asistencia de esta criatura Se trata de un demonio mítico, desde luego, y su poder supera incluso al del archienemigo El caso es que descubrí la forma de invocar y dominar a esa bestia Me interesa en esa ceremonia es puramente científico Pero su majestad En fin Él tiene grandes planes En todo antiguo me parece tener gran valor Lo cojo cuidadosamente Pero de repente El libro se reduce a polvo Te van a denunciar Vale Aquí no puedo leer esto Vale Le doy a B porque a la B en el Crow Trigger corro Simplemente A ver, quiero mirar Que hay en el castillo Antes de ir a hablar con el jefe Con el rey Por esa defensa sacó el avión en un carro Como la del Betis Ya veréis cuando pille al archienemigo A defender este castillo con todo mi aliento Pero si ya hemos acabado con él Su majestad Nos ha ordenado que sigamos entrenando pase lo que pase Vamos, esquivar, apagar, golpear Ay, Dios A ver, este es el cuarto de los soldados A ver, no hay nada No quería volverlo a mirar Lo siento En cuyo tabla pone Diario de un soldado Hoy he intentado grabar en mi corazón Las palabras de esos carteles No hay músculos sin cerebro Son palabras de nuestro rey Pero nunca he sido capaz de comprender Su verdadero significado Parece que tendría que vivir sin comprenderlas completamente Me duele a mano derecha Ya es suficiente por hoy ¿Qué estuviste haciendo hace un momento? Ya sé que se refiere a creepy, ¿vale? Por eso le duele Pero abramos Abramos nuestras mentes Perversas Ay, Dios Esa es la frase que había en el libro, simplemente A ver, tú Yo me entiendo sintiendo una incómoda presencia maligna No me gusta ni un pelo Ya lo veo A ver, ¿qué me dicen? Ah, no, no me dicen nada estos Vale Por cierto, quiero mirar Cuando te dejan un pasillito así Dude Dude usted No me parece que no hay nada No me parece que no hay nada Pero podría haberlo oído A ver Uff, desde luego he sido el He llegado por el momento para empezar a trabajar en castilla ¿A que sí? Bien, más la sopa del veneno viperino Ya está en objeción a la terminal de secar esa rana Una ofrenda un poco desagradable, creo yo En serio Ay, bueno Es una ofrenda para un demonio Sabes lo que te digo Es normal Esta gente la van a liar Para después ¿O qué? Espera un poco, Violet Y traeré la mejor medicina que encuentre cuando las cosas se calmen Siento hacerte pasar por todo esto A ver, que por aquí Eh, una iglesia El zermado es muy bueno Pero yo no veo claro que invocar a un super demonio Como mi adversario sea la mejor idea Un momento, se me olvidó algo Era yo el que tenía que entregar la ofrenda ceremonial Va, que más da Seguro que alguien más se ocupa de ello Oh, diosa Protégenos, por favor ¿Nos va a comer a tu enemigo, abuela? Ah, desde luego Que no, el rey fallo no permitirá que nos ocurra nada Claro, claro A ver Escuchad todos Escuchadme Arrojar la oscuridad de vuestras almas No sé que el demonio se cebe de ellas Debes tener fe Inundar vuestras almas Con la luz de la diosa Y no tomaréis jamás a la oscuridad Estos sermones de los curas de hoy en día Vale Bueno Simplemente Sí, ya tengo que subir, ¿no? Para que a la derecha y nada más Vale, subamos ¡Subamos! A ver ¿Qué me dice usted? Se acerca la hora Pronto Nuestro líder os tendrá más Ostentará más poder Desotado que el mismísimo Archer enemigo Ya sé que no es fácil Esperar a la ceremonia Pero debemos mantener la calma Todo habrá terminado en poco tiempo El rey con los ojos cerrados Parece inverso en sus pensamientos Ok ¿Eh? ¿La armadura? No Tomogón Buen nombre ¿De verdad cree que el Archer enemigo Va a descender sobre este castillo, capitán? No hay duda alguna Mientras tengamos esta armadura La armadura de Gembaria La que refleja la aura mágica del archer enemigo Cuando la llevo a un héroe Los monstruos han ido mamando A los que conocían la leyenda del héroe Han creído uno tras otro Y ha habido rumores de que incluso La madía vocación En la ciudad encantada de American Han sido destruidas Los héroes, Tomogón Son la personificación de la esperanza En tiempos oscuros suelen escasear En tanto no llegue un héroe así Para ayudarnos Nadie tocará esta armadura Aunque el Archer enemigo Derribe las puertas Hasta que venga ese héroe Podemos hacer todo lo posible Para proteger la reliquia Aunque haya que invocar fuerzas oscuras Suave mis tuyos Parece tratarse de la De la legendaria armadura de Orgo Entonces no es un escudo Como he dicho yo, ¿verdad? ¡Jo, joy! Perdonad Mi retraso severo Ay, Dios ¿He leído yo mal? Espera un momento, por favor Vale, armadura de Orgo, sí Perdonadme Perdonadme Venga, vamos al lío Bueno, ahí se quedáis Así que esa es la armadura legendaria ¿Cómo me sentará? A ti, mal Porque me la voy a poner yo Esta confeccionette Con todo loco de detalles Que habría esperado Un equipo legendario ¡Guau! La magia de defender esta armadura Es increíble Vale, vámonos Ya que el rey Pase de nosotros Vamos a sacar a los soldados Que vimos antes Este castillo grandecito Esta es la reina Vale, reina cayenda No deberías dudar De tu padre Fondilla Ya sabes que consultó El heredito del castillo El heredito dijo Que el demonio Se alimenta monicamente De almas de monstruos Su dieta no incluye Las almas humanas Así que procura Conmante Y confía en tu padre ¿Quieres, cariño? Madre ¿Cómo podemos estar tan seguros De que el demonio de padre No nos envolverá Contra vosotros? Quiero decir ¿Qué ocurrirá Cuando haya acabado Con el arte enemigo Y sus secuaces? ¿No seremos nosotros Los siguientes? Parece ser que sí Porque Realmente en el mundo Actual No O es Es que no sé ahora mismo Si estoy en el de los sueños O en el actual Lo siento Ay, Dios Qué tonto soy Creo que estoy En el de los sueños Pero no lo puedo No lo sé, tío No lo sé Lo siento Estoy muy despistado Fuera del falle Una marquilla unida Es lo mejor para el pueblo Un pueblo unido Es lo mejor para el mundo Un mundo unido Es lo mejor para el futuro Eso sí que es verdad Uh, no me di medalla Guay Mining metal Venga, vamos Por aquí Por aquí Venga, anda Vamos a dejar No hay tonterías Las calaveras A ver Esta es la cámara La cámara de ceremonias Aquí no puede entrar Nadie más que su majestad ¿O acaso me he venido A traer la ofrenda ceremonial? No Vale, pues Esperad tranquilamente Con todos los demás Empezaremos en cualquier momento En cuanto tengamos la ofrenda Estaremos listos Ajá A ver Este hombre Si no es posible Vencer al destino ¿Qué significado Tienen nuestras vidas? Desde que llegamos al mundo Nuestro propósito aquí Es labrarnos el futuro Para un momento Buenas incorporios Perdonad de la interrupción Vamos a continuar Por aquí Estábamos en la zona de arriba Vale ¿En cuál estaba? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha? No lo sé Vale Vale Pues Da igual Vale Nada ¿Qué me dices tú? Soy el único Que el plan de su majestad Le parece Absurdo Es como echar leña al fuego ¿A que sí? Me temo que lo único Que conseguirá Será un infierno gigantesco Es la peor Esta es la peor idea De la historia mundial De las malas ideas Y donde hay fuego Hay humo Uy Perdón Y donde hay fuego Hay humo Uy ¿Cómo era? Ese tipo tiene toda la razón Vale No va a haber ningún libro aquí ¿Verdad? Va a haber este Uh Ah vale Dejen el ionírico Altaric Neo Ok A ver Nada Y aquí habrá algo Bueno Acá hay una estantería libre Aquí ¿Sabes? Una estantería bien Vámonos De aquí Vámonos A ver Venga Vamos a decir Que somos los que traemos Una ofrenda Eh Sí Ah sí Pues no veo que la llevéis Que olvido más tonto ¿Eh? Por todos Ven y tráedmela ¿Vale? Estamos a punto de empezar Vale ¿Y quién me da La ofrenda Esta Vale Esta ¿El gato? ¿Será? Los gatos Lo tienen fácil ¿Eh? No tienen ni idea De lo que pasa De lo que pasa Ningún demonio Me enjaría Al alma de un gato Uy Ay Los gatos Me relajan Hasta cuando estoy Estresada Joder Hacen comentarios Por cosas Por las cosas Más nimias Eso está muy chulo Vale El rey falle No dice nada Se acercan ahora Vuelto los períderos Tenta ramas Vale Yo mismo Ah bueno Vale La cocina Tengo que ir Cojones Estoy con la Subnormalidad profunda En el cuerpo Vale Vale Ah disculpado ¿Ves que he venido A recoger la ofrenda? Lo anterior Ya la habíamos leído Aquí está Sopa de veneno Vi pedido De fanda desecada ¿Quieres llevarla En mi lugar? Yo no soporto Más el olor Vale A ver Que comentan Estos Tres Vale Francis No está en el grupo A los demás Les gusta esta porquería Están Me están entrando Arcadas Iba a menjar Una mica Pero le he pensado Millor Le iba a probar De verdad Buah Intentad que no me salpiquen Ni una gota ¿Eh? Searord Ok Vámonos 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 Bueno Esta parte a lo mejor Se alarga un pelín Más De lo necesario Pero ya he hecho un corte Así que no voy a tener que hacer otro Ahora Lo he aprovechado bien Vale Este dice lo mismo Sí Ah aquí está Sopa de veneno Viperino Y rana de secada Gracias Entonces ya estamos listo Para organizarlo todo Esto no tiene buena pinta Mmm ¿Crees que tendrá cuerdos y colmillas Y esas cosas que asustan? Es que la gente lo llama demonio Así que Nos apostaremos aquí para proteger a su majestad En el caso de que el demonio lo ataque por accidente Perfecto Todo está preparado Es la hora de la invocación Tú Ve a traer a su majestad Sí señor Sí señor Venga Vale Este dice lo mismo Si les preocupa que este demonio ataca a la persona equivocada Queda suave pensar que atacará al enemigo Oh Si el demonio ataca al rey No será ningún accidente Realmente creen que pueden proteger a Que es rey de un demonio Ni que pronto derrotar al archienemigo Seguís aquí Tenéis que salir de esta cámara La ceremonia podría ser peligrosa Tenemos que ir ahora a ver al rey De verdad Nos están haciendo dar muchas vueltas Vale Aquí está Se solicita olvidadamente mucha presencia en la cámara de ceremonia señor Ah bien Bueno Vamos allá Esta era su voz ¿Verdad? Vamos para arriba otra vez ¿Por qué has bajado otra vez? ¡Sherord! ¡Sherord! Me has traicionado Mataste a mi padre La ceremonia está en camino Vamos a rezar Oh Alma del demonio que habita las profundidades de la tierra Presiento ante ti esta ofrenda Presento No presiento Por las Por los poderes de las artes arcana Estés sorto A que abrezcas ante nosotros Y muestres tu poder Arce eso malo Un inservio malo Un impero Un tú Paparabapam Paparabapam Ay Hostia puta ¿Qué es eso? ¿Quién osa molestarme? Estás aquí ¡Has funcionado! Oyes mi voz señor demonio oscuro Si me oyes Ese buen demonio Y atienda Mi humilde Ningún mortal Me da órdenes Hostia puta La hemos latinizado Me cago en la puta Señor Toma ya Soy la destrucción Soy el genocidio Lo reduzco todo a la nada Soy retrasados mentales Diosa mía Tenemos que evacuar Enseguida a la reina Y a la princesa ¿De verdad? Ay Dios Esto es una catástrofe Capitán reaccione Tenemos que salvar La armadura ¿Qué estás haciendo? Tenemos que salir de aquí Ay Dios No Diosa mía Vamos No hay tiempo que perder Que den por culo La reina ¿Va a ser la reina O el ministro? No lo sé Uno de las dos No lo sé Realmente Creo que es la reina Hasta luego primo Hostia puta Loco Está matando a todos Hostia puta Tío Sí La armadura Bajo la cara Bajo Bajo la cámara Del tesoro Que todo el mundo Salga del castillo Rápido Rápido Sí señor Declive Levante algunas tablas Y aprecen la escalera Sí El armadura Bajo la cámara Del tesoro Y estará seguro Para siempre Tú ocúpate De los demás Sí señor Pero capitán ¿Qué pasa con su seguridad? Tranquilo No me sucederá nada Cuando vuelva a poner las tablas Esta escalera será invisible Haría falta una alcotana Para encontrarla Ten cuidado Cuando salgas Pues ya sabemos Que tenemos que usarla Ja 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 Seguimos teniendo La alcotana ¿Verdad? Vámonos Vamos Vamos Fuera del castillo Vale Vale Hemos vuelto aquí ¿Verdad? ¿Podemos volver a salir? Entrar Que diga ¿Qué haces aquí? ¿Tienes que entrar? Seguidme Ah Pero What? ¿En serio? El pozo no te lleva a ningún mundo Simplemente te Te lleva Como a los recuerdos De este lugar Entonces puedo volver Aquí O sea Aquí la alcotana Creo que no Que eso es para También podemos estar Hablando de Un bug Vale Pero Me gustaría pensar que no Pues sí Pero aquí no va a haber nada O sí Vale Una mini medalla Un escudo tempestad Una simiente de fuerza Vale Se supone que la armadura Debería estar en este Pestad ¿Verdad? Ah no Otra escalera oculta Esto se está poniendo muy emborroso Para mí mismo Incluso Vale Este va a estar ahí En el futuro ¿Verdad? Bueno Sí En el futuro Porque Es que lo de antes Era un sueño Fue algo parecido Como lo que vivimos En amor Entonces ¿No? ¿Se acordáis de la historieta De amor? Que dormíamos en la cama Aquella Y Pasaba lo que pasaba Pues parece que es lo mismo O algo parecido Al menos Vale Bueno entonces Tenemos que usar aquí La cotana Si no me Si no lo he entendido mal Ahí estamos Y aquí ahora Sí que va a estar Los cofres Que aquí tenemos Encima ya tengo dos Los tengo por dos Todos estos objetos Ah vale Hijos de puta Vale 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 Esto va a estar tan fácil Porque lo he cogido Antes en el pasado Interesante esto Muy interesante De verdad Vale Vale Se supone que sí Que ha sido una visión Entonces ¿Quién era ese tío? Porque nosotros Lo que hemos hecho Es volver al pasado Para saber Lo que había pasado aquí Valga la redundancia Y saber Que alguien invoco Algo peor Ese es el Capitán Clive Por cierto Que alguien invoco Algo peor De que era Cienemigo Y ese es el enemigo Al que adoraba El El Aguileón Si os acordáis Pero bueno Almadura de Orgo Pero trabajo con un pedestal Y todo Solo es un cadáver No es el cadáver Del Capitán Clive Rojas desteñidas ¿Qué será? ¿Traería pintura roja Por algún lado? Solo un verdadero héroe Puede llevar Esta armadura Luego porque Esta realitia legendaria Encuentra el camino Hacia las manos De un héroe verdadero Seguro que ese es El Capitán Clive No tiene sentido Que fuera otro Realmente Así que Bueno pues ahora Vamos a volver a Hostelia Creo que sí Que era Hostelia Como se llamaba aquel sitio Hostelia Vale Vale no Por aquí verdad Ah o si Vale no 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 Me he equivocado yo Totalmente Hay que ir a la casa Que ya O no Creo que sí Esperarse Vamos a Muy bien Víctor Eres todo un profesional De Jugar a esto A ver Venga Vámonos La casa de esta mujer Esto Eh O era ahí No Eso eran las tumbas Aquí en esta Aquí estaba Creo Vale Perdóname Tengo un retraso Severo Encima Esto no era Esto era La casa de Madame Vale Vale sí Coyo Está al sur De aquí Supone Bullista No soy ¿Verdad? No Decídmelo Si no Si lo soy Lo soy Y ya está Eh Dios mío Venga Vamos A ver Si Ahora No soy tan Retrasado mental Por aquí ¿Verdad? Es la casa Aquí a la derecha Creo Esta No Esto Son unas escaleras Nada más Nada más Esto ¿Qué era? Tío Esto es hostilia ¿No? Ay la madre Que me parió Un momento Vale Vamos a mirar en hostilia Esta Un segundo Pero creo que en hostilia No estaba Si está en hostilia A ver Aquí viene una forma De pasar Sin Por favor Matadme No merezco No merezco la pena Últimamente Aquí no era Vale Aquí abajo Quizás Quizás Sí Sí Aquí es Cojones Vale Clam Clam Siente el espíritu Clam Clam Bate el acero Pum Pum Y se acabó Uff Ah si vosotros Acabo de terminar El trabajo ahora mismo Contemplad la espada legendaria Está como recién hecha La espada de Ramias Miren un puñadero de la espada Tiene grabado algún tipo de inscripción No podría ni siquiera Aventurar alguna idea Sobre su significado Pero tengo Pero tengo confianza En que podré En que conseguiréis Resolver el misterio Bueno Si eso era todo Será mejor que ahora Sigáis vuestro camino Quisiera estar solo un rato Sí Si durante el viaje Os encontráis con un hombre Llamado Colin Podría decirle una cosa Es decirle que su viejo Estaba esperando que vuelva Por supuesto No, no quiero que esto os desvie Por lo que sé Podría estar muerto Vale No sería maravilloso Y podríamos traer a Colin A Hostilia Espero encontrarlo en algún lugar Espero encontrarlo en algún lugar Uy Confundo Necesito y Baristus Supongo que será Porque hace tiempo que no juego Tenemos que encontrar a Colin Tiene que saber Que su hija le espera Y bueno Corporios Aquí se ha acabado Este arco Voy a seguir La misma política Con todos los juegos Ya lo dije ayer Con Crowtrigger Voy a intentar hacer Un arco por vídeo Si el arco es muy grande Si ya lo dividiré en dos Pero voy a intentar Hacer un arco por vídeo Y no parar Hasta terminar ese arco A no ser Como digo Que el arco Dure más de 40 minutos O muchísimo más Pero bueno Poco más Se me ha acabado El arco De las espadas legendarias Así que No sé Que tendremos que hacer En la siguiente parte Tenemos mucho Que agradecer La solda ¿Verdad? Si encontramos A su padre Tenemos que decir Solo cuanto antes ¿Verdad Xeanord? Bueno Ya tenemos Todo el equipo legendario Ya somos Ya solo tenemos Que ver A donde nos conduce Bien Ya solo quedo En la cima Que rellenar Vamos al lío ¿No? No recuerdo Que había que hacer ahora A ver Voy a leer Lo que ponen Las espadas Me lo voy a equipar Todo mejor A ver A ver Armadura Estaban mierda Los pendientes esos Vale Y la espada de rabias Espada Espérate De vuelta Vale 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 La hoja de tres himbras Me la he mantenido Gracias A Dios Pero bueno Perfecto Espada Platino Escudo de valor No me la he equipado Vale Espada de ramias Hostia Que guapo El diseño Loco Este escudo A lo mejor Le sirve A alguno De estos Y de hecho Si Vale Escudor El moe Sebas Vale Ya tengo Todos los equipamientos Conmigo mismo Ahora Lo que quiero Es Ojear Spiderman Parece ser Algún tipo de arma Parece que se trata De alguna de las cuatro patas De un equipo legendario Tiene grabado Un emblema Con la imagen De un rayo A atacar al enemigo Con esta arma Es probable Que se produzcan Todo tipo de efectos Esto puede ser Equipado por Xehanort Pero probablemente No encuentre ningún Mediador Que la quiera comprar Uh Recupera PV Se puede utilizar Como herramienta Aumentar la resistencia Contra conjuros Y habilidades de muerte Súbita Entre otros Y se puede usar Como herramienta LOL Vale Incorporio Os voy a dejar aquí ya Ahora si Espero que os haya gustado Esta parte Y nos vemos En la siguiente Mirale Lo que tenemos que hacer Porque no me acuerdo Hasta la próxima Hasta la próxima Tiene grabado Gracias.